¿Puedo grabar? No hice y dejarla aquí en la mitad de reírse y hace que finalice este video. ¿Está grabando ya? Bueno, el cuarto clasificado de... del torneo. Torrella Pérez. ¡Ganador de tapetes, de un trofeo, de un álbum! ¡A un corte! ¡A un corte! ¡Por Dios! Rojo Carlos. ¡A un aplauso! Segundo clasificado. Calderón Bruno. Bueno, pero por razones personales, no está en este momento. Se le entregará el premio después, pero se exhibe el premio, el segundo premio. ¡Ganador de tapetes! ¡Ganador de tapetes! Y le damos un aplauso. Y bueno, lo tiene el premio. ¡Mapas Ángel! ¡Ganador de tapetes! ¡Ganador de tapetes! ¡Ganador de tapetes! El trofeo con el primer puesto y posición. Y le vamos a entregar una carta especial. ¡Ganador de tapetes! ¡Ganador de tapetes! ¡Ganador de tapetes! Bueno, pero momento, hay algo más, hay algo más, por ser el primero se gana un viaje y alojamiento completo al europeo, como es menor, como es menor, ¿no? Su tutor o su padre, ¿no? Se le da un viaje y un alojamiento completo y gratis a la que lo lleve. ¡Tómala! ¡Me lo sé, compadre! Bueno, toquen de fotos. Bueno, en nombre de todos los jueces, agradecemos el ejercicio de todos ustedes. Un aplauso a todos los jueces que han colaborado en este evento. Un aplauso a la presencia de representantes de Konami y de Devin. Por supuesto, un especial también agradecimiento a Oscar que nos proporcionó también un día agradable para todos, ¿no? En este sitio. Creo que han pasado todos muy bien. Invitarlos a mañana, que hay un trabajo en dueño. ¡Guau! Y está la gana de bolsa, de bolsa, de bolsa, también de dos medios. Se van a hacer torneos paralelos. ¿Eh? Muchas gracias por todo. ¡Esperamos! ¡Aplausos! Bueno, pues ya está. ¡Pin! ¡Aplausos! 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 Gracias.